¿Cómo se llega a esto? ¿En qué situación queda el fiscal Stornelli? Y si está, de alguna manera es una buena señal, que un hombre de la justicia no se presente cuando es citado por la justicia. Después de cuatro citaciones a declaración indagatoria, en donde no se presentó el fiscal Stornelli, y en la anteúltima, donde su abogado se presentó y pidió una postergación, lo que hizo el juez Ramos Padilla es declararlo en rebeldía. Esto es ponerle una situación de cese de comunicación entre el juez y él como imputado. El trámite sigue, continúa, la investigación continúa, pero que hasta mientras se mantenga esta situación de rebelde, no le van a notificar todos aquellos actos y diligencias procesales que se van generando. Me parece que no es una muy buena imagen para la institucionalidad y para el fiscal Stornelli, había cuenta de su trayectoria, y había cuenta de las facultades que le otorga la Constitución a los fiscales, que es la defensa de la legalidad, que no se presente a una declaración indagatoria, que no se ponga derecho, mucho más, aún porque él, presentándose a la declaración indagatoria, por más que posteriormente sea procesado y eventualmente se le dicte una presión preventiva, a él lo protege la ley de fueros, con lo cual no podría ser detenido, hasta tanto no sea destituido de su cargo, conforme lo establece un procedimiento especial que contempla la ley orgánica del Ministerio Público. Pero a ver, entiendo que esta situación de no presentarse en los tribunales de Ramos Padilla tiene que ver con los pedidos de nulidad, con el desconocimiento de que Ramos Padilla en realidad sea su jurisdicción actuar en esta instancia. ¿Corresponde a eso? ¿Podría ir en simultáneo la declaración, el pedido de nulidad, etc., y presentarse igual? ¿Presentarse es avalarlo a Ramos Padilla? ¿Es una contradicción de Storneli si se hubiera presentado mientras presentaba estas nulidades y recusaciones? Si el citado a declaración indagatoria fuera cualquiera de nosotros, y no concurriésemos, nos citarían o nos harían comparecer con la fuerza pública, más allá de los planteos defensivos que hubiéramos hecho, y más allá de las instancias posteriores de apelación a las cuales nosotros podríamos ocurrir. Con lo cual, esta situación de desigualdad entre un ciudadano común y un fiscal, solamente porque tiene fueros y está discutido si los fueros lo protegen para no hacerlo comparecer con la fuerza pública, me parece que no hay ninguna justificación. Ese es un buen punto. ¿Para qué tiene, en todo caso, un fiscal, en este caso el fiscal Storneli, fueros? Bueno, Ramos Padilla ha hecho la interpretación más amplia y más favorable a Storneli. Él considera que tiene fueros para no poder ser detenido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para eventualmente hacerlo comparecer ante él para que preste declaración indagatoria. Por eso lo que hace Ramos Padilla es declararlo rebelde y le solicita al Procurador General de la Nación que en base a las atribuciones que le da la Constitución y le da la ley orgánica al Ministerio Público, lo emplace a Storneli a que se presente, o bien inicie un proceso disciplinario, o bien inicie un proceso de institución a los efectos de que Storneli comparezca, se ponga derecho y preste declaración indagatoria. Y además hay otra cuestión que hay marca también Ramos Padilla que es que si bien la defensa de Storneli hizo un planteo de incompetencia y si bien el fiscal de la causa dictaminó que era incompetente, el juez Ramos Padilla le dio un traslado a Storneli previamente a resolver, que es lo habitual. Y como hasta ahora no ha contestado la defensa de Storneli este traslado de la declaración de incompetencia y del dictamen del fiscal, él no lo ha resuelto. Con lo cual de alguna manera pone en cabeza una inacción de Storneli que él no resuelve la cuestión de incompetencia. ¿Y cómo se supone que siga? ¿Cuál sería el siguiente paso y en qué escenario quedaría Storneli? Y Storneli hoy procesalmente está rebelde en esta causa, esto implica que la causa va a continuar, que no lo van a notificar a él de los distintos actos de diligencia que se vayan generando, y hay que ver qué hace el Procurador General de la Nación con este pedido que le ha hecho a Ramos Padilla en términos de que le dé alguna orden directa de presentación o inicie un proceso disciplinario por no presentarse o un proceso de destitución porque una vez destituido no tiene fueros y ahí sí puede hacer el juez ordenar que comparezca con la fuerza pública. Y hemos estado hablando en la mañana de cómo afecta esto, cómo podría afectar las causas donde está Storneli involucrado, concretamente, por ejemplo, ya se hablaba de algunas gestiones de defensores, de algunos implicados en la causa de los cuadernos. Así como estamos al día de la fecha, creo que no hay ningún tipo de posibilidades que aquello que se está sustanciando hoy en la causa, en Dolores, afecte la causa cuadernos. A lo sumo lo que puede hacer es afectar la situación institucional de Storneli como fiscal y que esto replique en que se ha apartado o se ha suspendido momentáneamente en su teoría de fiscal en la causa cuadernos, pero seguirá el fiscal Rívolo o un otro fiscal y la causa cuadernos va a seguir. Y no hay nada de la investigación, yo no observo nada de la investigación que se está desarrollando en Dolores por parte del juez Ramos Padilla, ninguna vinculación como para que se anule la totalidad de este proceso o se anulen determinadas pruebas generadas en el proceso de la causa cuadernos. A veces son dos causas paralelas, dos causas distintas, que no tienen conexión y que la única conexión es que hay un fiscal que está actuando acá como fiscal y que acá está siendo imputado y citado de declaración indagatoria. Hay quienes sí ven, de alguna manera, no sé si conexión, pero sí a lo mejor una intencionalidad de esta situación que surge a través de D'Alessio, la causa en Dolores, con Ramos Padilla, y además de entorpecer o que sirva como para dilatar en la causa de cuadernos alguna instancia. ¿Usted considera que no? De un punto de vista procesal, de un punto de vista legal, no. Ahora, de un punto de vista político, sí, necesariamente hay una conexión entre ambas causas. Pero de un punto de vista hoy, hoy, al día de la fecha, con la información que nosotros manejamos, no veo que exista ningún vínculo directo e inmediato como para que lo que se está sustanciando, investigando en la causa de Dolores, pueda afectar la investigación de la causa de Dolores. Lo que puede afectar es la situación personal del fiscal, nada más. A propósito, ¿cómo impacta en la justicia o en la credibilidad, o tal vez no, considera usted que no influye, esta sospecha? Porque la causa original surge de un anuncio, digamos, de una denuncia del fiscal Stornelli detrás de una causa de extorsión hacia un empresario, etcétera, etcétera. ¿La justicia, de alguna forma, queda salpicada por esta sospecha? A mí me parece que la justicia va a quedar salpicada en la medida que ambos procesos no se sustancien, no se instruyan, no se cierren y se eleven cada uno, eventualmente, si esto debiera ocurrir, a juicio horario público. Me parece que ahí sí quedaría manchada, porque son dos causas distintas, dos causas donde se investigan cuestiones muy graves que atentan contra el sistema democrático por distintos sentidos, la corrupción y, eventualmente, la existencia de un entramado de espionaje paralelo y extorsión. Entonces, me parece que la justicia quedaría manchada, deslegitimada, si no existen estas investigaciones, se cierran ambas investigaciones y se eleva juicio para ser juzgado eventualmente. Y en el caso de Dolores, ¿Stornelli tiene alta responsabilidad, responsabilidad, justamente, que en esa causa no quede manchada la justicia con su proceder? Me parece que, más allá de la causa en sí mismo, un fiscal de la trayectoria, del prestigio de Stornelli y de las funciones que le atribuye la Constitución y la ley, debe ponerse prontamente de derecho a dejar este estado de rebeldía, porque, eventualmente, lo que resuelva Ramos Padilla, él tiene todos los remedios y los recursos necesarios como para cuestionarlo, como haría cualquier persona que no fuera fiscal de la Nación. Perfecto. Bueno, estábamos... Gracias por ver el video.